El próximo 2 de junio, México celebrará elecciones y el Instituto Nacional Electoral es la entidad encargada de organizar y supervisar los procesos electorales en el país. Y una pregunta muy frecuente entre los ciudadanos es si se puede votar sin tener la credencial del INE. Bueno, aquí te platicamos. La credencial para votar no solo sirve como medio de identificación oficial en diversas situaciones cotidianas, sino que es el documento imprescindible para ejercer el derecho al voto. El INE establece que, en cada jornada electoral, los ciudadanos deben presentar su credencial en la casilla correspondiente para ser identificados en la lista nominal de electores. Registro que contiene los nombres de todos los ciudadanos autorizados para votar. En casos excepcionales, como pérdida, robo o deterioro de la credencial, el Instituto ofrece soluciones. Si la credencial se ha extraviado o fue robada, es fundamental reportarlo de inmediato y solicitar una reimpresión. En situaciones donde la credencial esté deteriorada, pero aún legible, se puede utilizar para votar, siempre y cuando los datos y la fotografía sean reconocibles. Pero si el deterioro impide su identificación, se debe tramitar una nueva. Es por eso que no. No es posible votar sin la credencial del INE, así que asegúrate de tener la tuya para ejercer tu derecho al voto.